Hola que tal amigos, quería mostrarles como es mi filtro, que contiene y en que orden ubico el contenido de mi filtro. Aquí podemos ver el tipo de piedras, son piedras pequeñas, una que otra piedrita grande, pero más que todo son piedras pequeñitas. Son estas piedras que utilizan para el concreto, para hacer construcciones y la lana, la lana que utilizan para el relleno de las almohadas, de los peluches, en México la llaman guata, se llama relleno para almohadas, realmente no sé el nombre exacto, pero es lo mismo. La ubicación en que va este material, dentro de este filtro, dentro de esta botella, perdón, para conformar el filtro, la ubicación en la parte de abajo, la primera capa, es la lana, la guata, el relleno. La lana va en la parte de abajo del filtro, es la primera capa. Yo ubico toda la lana que está aquí, la ubico en la parte baja del filtro. Después de eso, viene ya la piedra, viene ya la piedrilla, que es la que va absorbiendo el material más grueso, y el material más fino se queda en la lana. Después de eso, ya el agua sale un poco más limpia, no es agua pura, pero ayuda a limpiarla muchísimo, muchísimo. Entonces con esto ya podemos tener un poco más limpio nuestro estanque de las tortugas, o el estanque de los peces, o cualquier tipo de estanque que queramos. Yo este lo hice de esta forma, cogí una botella de 6 litros, una botella grande, hice un hueco aquí, para poder introducir mi mano y acomodar todo el material, y poner la piedra, poner la lana, todo eso. Y a esta botella le hice muchos agujeros, con una puntilla caliente, con un clavo, caliente, la atravesé, para que salga el agua, por esta parte de la botella, por la parte de abajo de la botella. Puse un clavo en la pared, para amarrar la botella, con un alambre galvanizado, antioxidante. La cuelgo en una puntilla, en un clavo, va colgada la botella, y la manguera, entra por aquí, introduce el agua, y el agua sale un poco más limpia. También, coloco esta botella, en varios videos ya se ha visto, esta botella rellena solamente de la lana, y esta botella perforada en la parte baja, de igual manera, con un clavo caliente, se perfora, y, por ahí sale el agua. Yo, ¿qué hago? Coloco, armo este filtro grande, y después coloco este adentro. ¿Qué hace? El agua entra por aquí, y ya no pasa tan cargada, al filtro más grande. El filtro más grande es un poco más complicado de lavar, pero, a la vez, este le ayuda para absorber más material, y no se cargue tan rápido el filtro más grande. Este lo lavo más fácil, lo lavo cada dos o tres días, y este lo lavo cada quince días. Ahorita recién lo acabo de lavar, y ya lo voy a armar, para que vean cómo queda armado el filtro. Señoras, señoras. Primero la lana. Y ahora la piedra. Ya está el filtro armado. Ahora va esta parte introducida aquí, y ya les muestro cómo lo ubico, dónde queda ubicado, y cómo funciona. Bueno, amigos, ahí podemos ver el filtro. Así queda, por aquí ingresa el agua, y ya sale más limpia en la parte de abajo. Yo no me quedo solamente con el filtro. Las plantas me ayudan muchísimo a la purificación, y absorción de material en el agua, lo que purifica bastante. Las plantas ayudan muchísimo a la purificación. Ténganlo muy en cuenta.